En Portal de Nogal sus habitantes quedaron consternados al conocer el hecho de la pérdida de una menor de varias horas dentro de su conjunto. El día sábado en horas de la noche después de las 6 de la tarde me vinieron a informarme de que había desaparecido una menor de edad aproximadamente de 7 años, que se la habían visto salir. En las cámaras que estuvimos observando vemos cuando la niña ingresa al conjunto, pero ella no se vuelve a ver salir por ningún lado. Las dos personas que la estaban buscando, en ese momento que yo hablé con ellas, yo les dije que buscaran bien en las casas de las amiguitas, si de pronto podía estar la niña ahí, me comunicaron de que no estaban. Llamamos al ingeniero, al encargado de toda la parte de las cámaras, la seguridad. Él estuvo ahí, se estuvo como hasta las 3 de la mañana y volviendo a repetir las cámaras, mostrando los videos y se veía únicamente la niña entrar, pero no se veía salir. Indagando con muchas personas, se veía, decían que había una reunión en uno de los salones comunales y que la niña estuvo jugando ahí como a las 9 de la noche. A partir de esa hora ya no se volvió a ver la niña, se pasó comunicación puerta a puerta, perifoneo, se estuvo ubicando. Y tipo 9 de la mañana del domingo fue cuando ya dijeron que la niña había aparecido en la casa de unos vecinos, que estaba ahí, que se había quedado dormida y que nadie había escuchado en la búsqueda de la niña. Ya vino Bienestar Familiar la policía de infancia y adolescencia y llevaron a la niña a hacerle los exámenes correspondientes. Estamos a la espera de que las autoridades dicen referente a la niña si de pronto llegaba un momento, fue abusada o simplemente se pasó algo, un descuido de los padres. Tengo entendido que la mamá trabaja en la noche, entonces no la deja cuidando con un familiar o una vecina, no está muy claro todavía esa situación. El presidente del consejo administrativo expresó que durante la noche estuvieron buscando a la niña con ayuda de algunos vecinos. En la noche, esa misma noche, se busca, se empieza a preguntar por un lado al recorredor del conjunto que por favor empiecen a avisar por manzanas la angustia de dos jóvenes que la estaban buscando, dos niñas y mirando los videos en la madrugada y como le digo, viendo que la niña está en el conjunto, pero nadie. Y pues sí, es algo extraño, como usted mismo me dice, es algo extraño de que alguien venga y diga, no es que no escuchamos, pero eso sí ya le toca a las autoridades como tal, realizar la investigación correspondiente de qué pasó realmente con la niña, si la niña realmente fue un descuido o qué realmente es la verdad, que solo la sabrán las autoridades en su respectivo momento. Señaló que en el conjunto hay 23 cámaras para alrededor de 600 viviendas, las cuales se hacen insuficientes. En este momento hay aproximadamente unas 23 cámaras aproximadamente, que es muy limitadas para un conjunto de 764 casas, que son 22 manzanas, que es un terreno bastante amplio, y muchas de las cámaras han estado sacando, como quien dice, la mano, entonces por falta de mantenimiento, pero en las pocas que hay, pues en las principales se ve cuando la niña sí está dentro del conjunto y no se ve salir ni nada, ni se ve acompañada.